¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El museo viene de casa donde habitan las musas, esas musas que inspiran a los artistas, esa musa que debe guardar todo rincón lleno de arte, de recuerdos. Entonces la palabra museo sintetiza eso, es un lugar lleno de musas. La Fundación Museo Tertulia Caribe es una inmensa vitrina con obras de arte que destacan el talento y la visión de sus creadores, la reconocida familia barranquillera Herrera Olaya. Es una obra de arte, es un espacio que nosotros hemos presentado para Barranquilla, para todo el Caribe, para todo Colombia, para el mundo entero, en donde, como usted señala, Sergio, hay historia. Nosotros nos hemos guiado por la frase que el Ministerio de la Cultura tiene para todos los museos y es Las Colecciones Crean Conexiones. Y a propósito, como usted lo señalaba, al celebrarse el Día Mundial de los Museos, nosotros estamos en esa idea, en ese proyecto del Ministerio de la Cultura y es lo que hemos hecho, porque usted podrá ver que aquí tenemos colecciones, ellas crean conexiones, nos tienen atados a la historia. Esto produjo un esténcil, se le metió una hoja de papel con una tinta, se picaba lo que se iba a imprimir, se pasaba por este rodillo y salía la hoja y uno hacía mil hojas, 500 hojas volantes para repartir. Y detrás de cada museo hay un viejo, hay un origen lleno de antigüedad. Lo primero que tenemos nosotros es que pertenecemos a una familia, a Don Jeva. Mi abuela, Clara Salas, murió a los 96 años. Mi papá, Víctor Herrera de Vespreya, tiene 104 años, el 13 de junio va a cumplir 105 y está vivo. Todo esto empezó con ellos, cada uno de ellos tiene un pedacito aquí. Desde que llegó mi abuela por Puerto Colombia, y ahí está el baúl en que ella traía sus pertenencias, porque la gente de antes no viajaba con maletas, sino con baúles. Este baúl lo trajo mi abuela, y yo lo conservé siempre, lo conservó mi papá y después yo. Yo tengo uno de esos. Y aquel bajo, estos son los pobles que trajo con la autoridad de la gente, que venía de mudada de Europa para acá, en la antigüedad. Me comentaban que en cada viaje por el exterior, en vez de comprar perfumes, joyas, compran colecciones, antigüedades. ¿Cómo es esto? Bueno, nos repartimos, porque realmente dentro del romanticismo que nos debe acompañar aquí, porque esto si no tiene la cuota de amor, de sentimiento, de calor humano, no sería tan hermosa como es. Entonces nos repartimos en nuestras compras, siempre él, como señor, como orientador, se orienta hacia todas las obras de arte, hacia todas las obras antiguas, y entonces yo voy encontrando pequeños tesoros que nos adornan este espacio, este museo. Museo Tertulia Caribe, porque si bien este es un museo, aquí nosotros también hacemos y tenemos el espacio de la Tertulia Caribe, donde esta historia que está en nuestras paredes, pero por encima de todo está en nuestros corazones. Aquí están las máquinas más antiguas de nuestra ciudad. Aquí hay una Reddington de 1895, aquí hay un Fundermont de 1905, 1906, aquí hay Olivetti y Italianas, en fin. Cada máquina de esta tiene su historia, tiene su antigüedad y todas funcionan. Se le da su mantenimiento. Están todas cuantificadas, debidamente inventariadas. Inventariadas con una historia. Oye, hay la facilidad de que uno se mete con el modelo y todo, y la referencia en internet, y le sale la antigüedad del autor. Aquí hay una persona que me ha llamado mucho la atención, que es Reddington. Reddington primero hacía bebidas, después hacía rifles y terminó siendo máquina de escribir y es todo exitoso. Aquí nosotros, en este museo, hemos tenido personas, genetistas, filósofos, médicos, abogados, artistas, biólogos, de todas las profesiones, historiadores, comunicadores, personas del arte, personas del baile. Habría que enumerar todas las personas que han estado aquí, la historia que nos han traído. Este es un piano, que trajeron mis abuelos, este es un piano alemán. La gente que venía de Europa llegaba con su piano. Aquí todavía, como usted verá, tenemos cuadros, porque aquí todos los días llegan cosas nuevas. Y todavía hay una cantidad de cosas que no, que ya no hay espacio donde, donde colocarlas. Pero la fortuna fue tener un padre como el que tenemos, Víctor Herrera de la Espriella, que valoró todas estas cosas, que por su cultura, porque él es un hombre culto, es un hombre preparado, lleno de una gran sabiduría. Él entendió lo que siempre nos enseñó, somos más pasado que presente y mucho más pasado que futuro. Doctora, cuando yo recorro esta casa-museo, veo un hilo conductor en común, las comunicaciones. El museo nació así, teniendo la máquina de escribir que comunica, el radio que comunica, el reloj que comunica a la hora, la fotografía que graba un instante y luego se reproduce, los instrumentos musicales, los pianos de la época que nos transmiten la música. Pero lo más importante, que todo eso que está ahí como quieto, sobre un armario, sobre un escritorio, sobre una vitrina, se multiplica, se traduce en movimiento y en conocimiento, porque tenerlos allí como tenemos a las máquinas, como tenemos a los radios, como tenemos las cámaras fotográficas, como tenemos todos los muebles de tantos años, quietos no dicen nada, pero si esa historia la traemos al seno de una mesa donde hay 20 personas y debaten, entonces se dinamiza nuestro museo y es lo que hemos querido hacer. No un museo estático con historia, sino un museo con historia pero dinámico. Aquí todavía está en la actividad, este era para hacer un tarjetero, para hacer tarjetas, sistema de impresión, este rodillo, ahí se echaba la tinta, los rodillos se empapaban en tinta, los rodillos bajaban, impregnaban en tinta la tarjeta y esto se hacía así, y ahí, esto como le cogiera los dedos a uno, los dedos le quedaban como una hoja de papel. En el caso de mi papá y de mi mamá, de Ángela y Víctor, mi abuela Clara y mi abuelo Moiseslao llegaron a La Habana, Cuba, y se establecieron allí, y después de La Habana llegaron a Barranquilla. Aquí mi mamá se casó con Víctor Herrera de la Espriella, mi papá, hijo del honor de la Espriella Vélez, es una cartagenera. Mi papá, amante de la cultura del libro, siempre nos enseñó, háganse amigos del libro, el libro es el mejor amigo, el libro les da todo a cambio de nada, a cualquier hora, en cualquier sitio, no le hace gestos, no le hace mala cara, y después que usted termina de leer el libro, no le cobra ni prima, ni vacaciones, ni sesantillas, el mejor amigo es el libro. Y por eso entre mis hermanos, miren, nosotros entre cuatro hermanos tenemos veinticinco libros escritos, entre cuatro hermanos somos ocho hermanos. Pero está claro que el señor Víctor Herrera de la Espriella es la pieza más antigua de este museo. ¿Usted tiene entonces la primera cámara fotográfica con la que el señor Víctor les tomaba fotos a ustedes? Correcto. En las casas de antes y de ahora también, donde hay cultura, retratar los momentos es importante. En mi casa siempre hubo una cámara inglesa, una cámara alemana, y siendo una casa de clase media, era muy importante tener los registros fotográficos. La cámara con la que él nos retrataba a nosotros, pequeños, aquí está, era una cámara de fuelle, ahí está. La recuerdo perfectamente. Eso era sagrado para él, nadie podía tocarla. Aquí hay noventa y seis cámaras. Aquí hay cámaras, aquí está desde la primera cámara que se hizo en el mundo, la primera cámara fotográfica, hasta la última cámara de hoy. Aquí tenemos máquinas Mercedes Olivetti, máquinas Olivetti. Tenemos máquinas alemanas, Smith, Smith Corona. Y mi papá valoró todas estas antigüedades y guardó los baúles de mi abuelo y de mi abuela y las cámaras. Y tenemos la primera máquina a escribir porque mi papá fue periodista y es periodista. Y mi papá fue docente y toda su vida lo dijo esto. Mi papá fue profesor mío en el colegio Barranquilla, donde yo me gradué de bachiller y todos nosotros somos bachilleros del colegio Barranquilla. Aquí tenemos la plancha. Esta plancha se llenaba de carbón. Se le echaba el carbón ahí, eso hirviendo. Acá hay una plancha de gas. Estas son las planchas de diferentes, diferentes épocas. Aquí es donde nos mutilaban, allá en la calle del crimen. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba de pequeñito allá. Nos llevaba y le echaban un omenticol y con una navaja y una penca. Por ahí tenemos la maquinita. Tenemos el tronco, una serie de cosas de la antigüedad. Hacemos una primera pausa para comerciales. Les cuento que este espectacular museo que está en Barranquilla, Colombia, que guarda cámaras antiquísimas de video, fotográficas, baúles, maletas, máquinas de escribir, cada una con su historia, se convierte ocasionalmente en el mejor tertuliadero de la región Caribe colombiana. Ya les cuento. La Fundación Museo Tertulia Caribe valora la importancia de que las próximas generaciones se nutran de conocimiento con la historia de sus orígenes. Con estas piezas rescatan sus valores y costumbres a través del tiempo. Este es un radio catedral, llamado catedral. Es un radio que todavía suena. Aquí tenemos un radio semi. Tenemos pibes, tenemos nidicos, en fin, de los radios más antiguos. Esta es la máquina de escribir más antigua que hay en Colombia. Yo me atrevo a decir, conozco bastante de máquinas de escribir porque mi papá toda la vida fue periodista, fue escritor. Yo me lo he pasado toda la vida detrás de una máquina de escribir. Mi papá decía que nació un bicicleta del cielo de cara de bicicleta. A mí me cayó una máquina de escribir. Por esta Casa Museo de la Fundación Tertulia Caribe han pasado cientos de personajes, de intelectuales, que conversan, intercambian ideas y hacen tertulias en la Fundación Museo Tertulia Caribe. Tuvimos la fortuna de cubrir con la Cámara de Impacto la más reciente Tertulia Caribe, en conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. ¿En qué instante el museo se convierte en tertulia? Bueno, la tertulia nace en la casa. Como una persona que ha trabajado siempre en el desarrollo humano y social, hacia la familia, entendiéndola como núcleo fundamental de la sociedad, siempre creímos, y así fue, en la Casa de Yobao su tertulia era como él lo señala alrededor de la mesa. Igual en mi hogar la primera tertulia surgió ahí, los contertulios éramos los hijos, así fue la Casa de Yobao. Y nosotros continuamos haciendo nuestras tertulias a nivel familiar. Más de 24 personas de diferentes color de piel y pensamiento, concluimos que Colombia es un país donde los colores son tan variados como las costumbres de su gente. Y por esa razón, esta celebración nos incluye a todos, y debe servir como un pretexto para disminuir las acciones de indiferencia y discriminación en nuestros entornos. La mesa en mi casa era sagrada, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, mi papá no hacía una tertulia, mi papá es el mejor con tertulio que yo he conocido en mi vida. Y después perfeccioné mis conocimientos y la carpintería con tertulia, con Armando Benedetti, tertulia a la que yo pertenezco hace rato también y donde he aprendido mucho, porque él tiene un liderazgo intelectual tremendo. Surgió entonces la idea de esta casa, construida en 1940, es un patrimonio de nuestra ciudad. Usted puede mirar sus paredes, sus ventanas, sus pisos, toda la estructura de esta casa y de esa época. Y con nuestros hijos, con Joao Herrera, con Miguel Ángel Herrera, con los hijos que están aquí, con los hijos que están por fuera, empezamos y también con mi apoyo, se pensó que esto que hacíamos nosotros, de manera particular, con los amigos que lo hacíamos en la casa, pues lo trajéramos a esta casa. Entonces, muchas personas que concurrían aquí a mirarlo, aquí tenemos más de 50 objetos, que son los 50 objetos más antiguos que hay en Barranquilla, yo no sé si en Colombia. Aquí tenemos la máquina de planchar, aquí tenemos la máquina de escribir la cámara fotográfica, el reloj y el radio más antiguo que yo haya visto. Y yo tengo ya un recorrido en esto de toda mi vida, de que soy un niño. Pero esto realmente se convirtió en tertulia, cuando nos dimos cuenta que la gente que venía a observar aquí, finalmente se sentaban en la puerta y comenzaban a hablar de la vieja Barranquilla y comenzaban a recordar, y colocábamos un tema de actualidad. Y traíamos una persona especialista en el tema, y invitamos cuatro personas que lo rodearan, y le preguntaran y le contrapuntearan sobre el tema. Y aquí se armaba una discusión agradable, sin ron, sin música, pero con un respeto profundo por la palabra. Aquí somos incluyentes, somos pluralistas, respetamos al diferente, aquí nadie tiene la razón y nadie tiene la verdad. Aquí no hay nada ni temas proscritos. Aquí uno es una persona que se declaró paramilitar en plena sesión. Bueno, exponga por qué usted es paramilitar. Y de pronto nosotros hasta lo entendemos o no lo entendemos. Pero una persona que lo hizo, y aquí han venido personas que imponen su idea de otro punto de vista, y derechistas, y izquierdistas, hay católicos, hay amististas, hay protestantes, hay de todos. Y aquí nadie tiene la razón, aquí nadie tiene la verdad. La última verdad no la tiene. Aquí no hay música, no hay ron, pero hay un respeto por la palabra. Aquí tenemos genios, aquí tenemos estúpidos, imbéciles, negros, blancos, homosexuales, aquí hay de todos. Es más, necesitamos que haya de todos. Es más, cuando hace falta una estupidez, reclamamos una estupidez. Porque necesitamos posturas diferentes, ángulos diferentes, ópticas diferentes, aristas diferentes. Solo cuando se muele todo eso es que sale la verdad. Esta es una tertulia en plena acción. Ahí está Ignacio Consueja, exponiendo ahí y generando polémica como siempre. Aquí está la doctora Elsa Novera, Alba Olaya, nuestra directora, Joao Herrera. Cada tertulia es un desarrollo, un ejercicio de la inteligencia y del conocimiento del moderador. Siempre dirigido por el doctor Joao Herrera, pero siempre hemos salido con mayor conocimiento del que teníamos en todos los temas. Gracias al doctor Joao Herrera, a su señora esposa y artista, la doctora Alba Olaya, por preservar la historia de Barranquilla y el Caribe colombiano, gracias a esta Fundación Museo Tertulia Caribe. Si desean aportar alguna antigüedad, alguna pieza histórica, será bienvenida a esta casa museo. Un especial de impacto e histórico desde la Fundación Museo Tertulia Caribe. Hasta la próxima semana con más historias de impacto. En algún momento, Julio Blores, hablando del amor, decía a esa mujer que lo amaba, mirándola a los ojos, le decía, tú no sabes amar, ¿acaso intentas darme calor con tu mirada triste? El amor, el amor nada vale sin tormentos, sin tempestades, el amor no existe. Y sin embargo, tú dices que me amas, que ha de asomar en ojos siempre yertos. No, amor, no, amor mío, el amor es volcán, el amor es pasión, el amor es como el incienso que sube al cielo, es fuerza y es pasión. Y sin embargo, amor mío, tú dices que me amas, no, no es amor lo que hacia mí te mueve, no es amor lo que hacia mí te mueve, amor mío, amor mío, anda los arios, anda los arios, a ellos sí, a enamorar a los muertos. Clara Salas, murió a los 96 años, mi papá, Víctor Herrera de la Esprella, tiene 104 años, el 13 de junio va a cumplir 105, y está vivo. Todo esto empezó con ellos, cada uno de ellos tiene un pedacito aquí, desde que llegó mi abuela, por Puerto Colombia, y ahí está el baúl, en que ella traía sus pertenencias, porque la gente de antes no viajaba con maletas, sino con baúles. Este baúl lo trajo mi abuela, y yo lo conservé siempre, lo conservó mi papá y después yo. Yo tengo uno de esos. y aquel baúl, estos son los pobles que trajo, con la autoridad de la gente, que venía de Mugada, de Europa para allá, en la antigüedad. La Fundación Museo Tertulia Caribe, es una inmensa vitrina con obras de arte que destacan el talento y la visión de sus creadores, la reconocida familia barranquillera Herrera Olaya. Es una obra de arte, es un espacio que nosotros hemos presentado para Barranquilla, para todo el Caribe, para todo Colombia, para el mundo entero, en donde, como usted señala, Sergio, hay historia. Nosotros nos hemos guiado por la frase que el Ministerio de la Cultura tiene para todos los museos, y es, las colecciones crean conexiones. Y a propósito, como usted lo señalaba, al celebrarse el Día Mundial de los Museos, nosotros estamos en esa idea, en ese proyecto del Ministerio de la Cultura, y es lo que hemos hecho, porque usted podrá ver que aquí tenemos colecciones, ellas crean conexiones, nos tienen atados a la historia. Esto produjo un esténcil, se le metió una hoja de papel, con una tinta, se picaba lo que se iba a imprimir, se pasaba por este rodillo, y salía la hoja, y uno hacía mil hojas, 500 soas volantes, para repartir. Detrás de cada museo hay un viejo, hay un origen lleno de antigüedad. Lo primero que tenemos nosotros, es que pertenecemos a una familia de Don Jeva, mi abuela. Mero de Soledad, y la doctora Albita Olaya, abren sus puertas de la Fundación Museo Tertulia Caribe. Hoy, un especial de Impacto Histórico. Bienvenidos. En Barranquilla existe un lugar sagrado, que conserva nuestra memoria histórica, un espacio lleno de piezas antiguas, que dejan tatuada en nuestra mente, imágenes cargadas del pasado, un museo, que preserva la cultura, de nuestra población caribe. Museo viene de casa donde habitan las musas, esas musas que inspiran a los artistas, esa musa que debe guardar todo rincón lleno de arte. Impacto con Sergio García. Damas y caballeros, bienvenidos. Qué placer estar con ustedes, llegar a sus hogares para contarles nuestras historias. Hace pocos días se conmemoró el Día Mundial del Museo, y en Barranquilla, Colombia, aquí, en el Viejo Prado, hallamos esta casa espectacular, que conserva antigüedades, piezas históricas que pasan de los 100 años. Gracias a la invitación del Dr. Joao Herrera, notario primario.